Bueno, pues continuamos con este caso tan actualizado, tan relevante al mundo en que estamos viviendo, a la importancia que le damos a la estética, donde una hermana demanda a su madre y a su tío para que estos paguen la suma de 10 mil dólares y ayudar a la hermana menor a sentirse bella, igual que su hermana mayor y edad del medio que se hicieron sus senos y se sienten felices y ella quiere pues lo mismo. Y tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de tener al doctor Alfonso Riascos de Cali, Colombia, cirujano plástico y de estética, que nos está hablando de todos los aspectos interesantes y serios que tiene esta cirugía, ¿verdad doctor? Sí, señor. Vamos a hablar un poco del lado oscuro de esta situación, doctor. Perfecto. A ver, explíquenos. A ver, yo, pues como a todo el mundo le gusta mostrar cosas no más buenas, yo aproveché para traer unas cosas que no son tan buenas, aunque algunas sean buenas. Entonces, si podemos ver más o menos... Vamos entonces, a ver señor director, las imágenes. Entonces, esto para mostrarles una cosa que es terrible y que está sucediendo en todas partes, inclusive en los Estados Unidos, y es la gente que por el desespero de colocarse glúteos, se recurren o se dejan aconsejar sin saber a una cosa que llaman biopolímeros. Biopolímeros, que es una cosa desastrosa que después puede resultar en esto, que es una paciente cuando ya ha tenido la infección y ha tenido todo el proceso que ha tenido que solucionarse. ¿Pero qué causa es esto, doctor? Biopolímero es básicamente el gel, pero no este gel de afuera, sino el de adentro, que es un gel suavecito. ¿Qué pasa con esto? Esto es un gel que es como una pasta dental, cuando se lo dejan inyectar, es una cosa que se va regando y que lo llaman de diferentes maneras. Antes le decían silicona, después le pusieron biopolímeros, ahora le dicen sílice, le dicen silicio, todo es la misma cosa. Lógicamente no a todo el mundo le pasa, apenas se lo coloca, a veces pasa, la reacción sucede a los dos meses, a los cinco años, a los diez años. Yo le he visto reacciones, después de 18 años he visto la última reacción. Claro, y doctor, esto para aclarar bien, no es una bolsa que le implantan, sino es la silicona inyectada. Y es prohibido y lo inyectan en cualquier parte, en cualquier garaje, en cualquier sector de estético. Hay muchas personas que se dicen esteticistas y hacen esto y no deben de hacerlo. Entonces eso lo tenemos prohibido, porque tenemos muchísimos casos como este. Lo que pasa es que la señora no va a estar mostrando esto en todas partes, porque lógicamente también existe el problema de que cuando a uno le queda mal una cirugía, que uno la estaba utilizando para elevar el autoestima y lo que hace es disminuírsela, uno no quiere que nadie sepa que uno está mal. Y si ya se ha gastado la plata y si ya no tiene con qué arreglársela por el momento, no le va a decir a nadie. Entonces además esa persona queda impune, porque esta persona no quiere decir que ese médico, que generalmente no ha estudiado nada de cirugía plástica, se la ha hecho y ni dónde se la hicieron. Entonces esto es una complicación que va de boca en boca y todo el mundo creyendo que la persona ha quedado perfectamente. Entonces esta complicación, esto está prohibido, el problema no se presenta ahí mismo, se presenta años después a veces y es deformante. Y vamos a tomar esta oportunidad para decirle a todo el público que nos está viendo en este momento que por favor, no importa cuán desesperado usted esté porque no se siente bonito con lo que Dios le dio, no vaya a ser esto, porque las consecuencias son serias. Ahora te voy a preguntar a ti, Jackie.